Soy un trozo de barro, el viento entre mis labios, el cadáver del ayer Voy como una hoja en su vuelo, que abandona su lecho, asumiendo el caer Soy tu alma en mi nido, tu calor y mi abrigo en la mente de él Soy de todo, sin nada, en los brazos del alba y en tu propia piel Simple esclavo del aire, ser imagen digna del sol Arena al fogoso en el valle, una historia que se evoca en propia voz En propia voz En propia voz Soy caricia en tu alma, tú eres mi vida Por tu simple querer Soy el cero en la nada Y tú eres el uno Que me hace valer Soy tu alma en mi nido Tu calor y mi abrigo en la mente de él Soy de todo, sin nada, en los brazos del alba y en tu propia piel Simple esclavo del aire, ser imagen digna del sol Arena al fogoso en el valle, una historia que se evoca en propia voz 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 Tibio, abanico del sol al salir Despierto, suspiros que llegan a mí Lejos, detrás de la cuna de Dios Silencio, el grito más fuerte sin voz Antecesor de palabra, mirada de ciego en su piel Retamo y manojo de ayer, que es fuerza para mañana Viene pero no se queda, un barrunto que perdurará Que se convierte en verdad, pero de esta manera se muestra Ah, 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 ah No se queda, un barrunto que perdurará Abanico del sol al salir Despierto, suspiros que llegan a mí Lejos, detrás de la cuna de Dios Silencio, el grito más fuerte sin voz Antecesor de palabra, mirada de ciego en su piel Retamo y manojo de ayer, que es fuerza para mañana Viene pero no se queda, un barrunto que perdurará Que se convierte en verdad, pero de esta manera se muestra Te vio abanico del sol al salir Despierto, suspiros que llegan a mí Parece un día gris y las nubes no se mueven Te falta el aire y sientes piedras al andar En tus bolsillos ya no quedan provisiones Con tanta duda, no sé si quieres continuar Tal vez te ayudes a ver que siempre hay tropiezos Si lejos llegas, te van a querer seguir No tendrás hambre, tu alimento es el destino Todo empieza con salir a caminar Oye, ahora camino sin salida Oye, tus piernas se cansarán Pinta el paisaje que descubres Nota que caminas mucho más Parece un día gris y las nubes no se mueven Te falta el aire y sientes piedras al andar En tus bolsillos ya no quedan provisiones Con tanta duda, no sé si quieres continuar Cambia el clima, el lugar, el ánimo es distinto Tendrás heridas en tu cuerpo, mil historias pasarán Por las noches sentirás que te encuentras más que solo Todo cambiará al salir a caminar Oye, ahora camino sin salida Oye, tus piernas se cansarán Pinta el paisaje que descubres Nota que caminas mucho más Oye, oye Pinta Nota que caminas mucho más Vienen por detrás Oh 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 Oh